Hola, ¿cómo estás? Yo soy Nanette y bueno, pues en esta ocasión tenemos reseña de fragancias para caballero y una de ellas que ya les debía desde hace tiempo es esta Fuller M, la cual bueno, pues ya tengo ratito que la encargué y no la había podido yo hacerle su reseña, la tenía también ahí como olvidadita. Pero bueno, ahora sí que quiero platicarles cómo he percibido esta fragancia. Bueno, pues esta fragancia viene en una cajita así, color verde, viene con unas como grecas, se puede decir unas grecas. Al final viene ahí como unos magueyes, viene así, de atrás viene así. Esta viene en un contenido de 70 mililitros y vamos a sacarla. La sacamos y viene la fragancia en una botella muy bonita, degradada, de lo verde fuerte a lo más clarito. Incluso hasta perderse el tono. Viene ahí el logotipo de Fuller y obviamente pues lo que es Fuller M. Su tapa viene en plata, pero más opaca y viene más o menos así. La abrimos y viene su remachito igual en plata y viene su atomizador en color transparente. La voy a atomizar por aquí y aquí la vamos a dejar. La verdad que la atomización viene súper bien, perdón por no mostrárselas. Viene súper bien, 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 bien. Esta me quedó a mí en la mano. Ay, qué rica fragancia. Bueno, esta fragancia contiene, ya les dije, es un contenido de 70 mililitros, pero sus notas principales es el mezcal y las maderas de caoba. Es todo lo que trae, pero qué más les puedo decir. Bueno, pues maderas de caoba ciertamente trae ese aroma, ¿cómo se puede decir? De madera, pero no tan impregnado, o sea, como que le da sutilmente ese aroma. Dice que aquí que tiene esa nota de mezcal. La verdad que no, no sabría yo decirles de esa nota, pero pues creo yo que no tiene nada alcoholosa. O sea, no, al contrario, yo creo que la madera le da como que una sensación dulce y yo creo que el mezcal es lo que le hace un poco como cítrica. O sea, no es la clásica fragancia herbal que te vas a sentir fresco y a lo mejor no, sino yo siento que esta fragancia está súper, súper bien para una persona clásica que le gustan esos aromas no fuertes, pero sí imponentes, definitivamente yo siento que esta fragancia sí, su proyección sí es de que vas a entrar y sí te van a voltear a ver definitivamente. Porque es un aroma muy rico, muy agradable, digo, se me fue aquí en la mano, incluso lo tengo aquí. Y la verdad que está muy rica. Ciertamente a mi esposo le dura bastante. Yo creo que su pH es totalmente diferente porque le duran bastante, de verdad. Tres, cuatro horas, incluso si le llega a caer así en la ropa. Yo al otro día ya que estoy lavando la ropa, puedo decirles que a la hora de tomar la prenda y sacudirla o cualquier cosa así, sale el aroma. Imagínense qué duración tiene. La verdad que me agrada mucho. El envase viene súper bonito, súper, súper bonito. Va a venir en campaña, déjenme checar. Yo lo estoy checando en campaña 5 del 2022. Y yo lo estoy viendo aquí en un precio de 189.99, que es esta de aquí. Pero sería cuestión de que tú cheques en los diferentes folletos que hay o que esperes algunas campañas. Y luego llega a venir, la verdad, que muy barata. Esta, creo que yo la conseguí cuando yo la, es que no me recuerdo, creo que fue en 120, más o menos. Pero bueno, esta viene así. ¿Y qué les parece si de una vez le hacemos la reseñita a su hermanita? Que sería la otra, es una que viene por aquí. Que es esta Fuller M Platino. Esta va a venir más barata igual en esta campaña 5. Esta va a venir en un precio de 139.99. Yo siento que la botellita es algo similar a esta. Obviamente nada más que va a venir en tono plata. Y bueno, quiero platicarles de las notas de esta fragancia. Aquí dice que es notas aromáticas, especias y ámbar gris. Bueno, obviamente yo esa la tengo en muestra, no tengo la fragancia en sí. Pero vamos a, vamos a este, la voy a poner yo en mi otra mano. Es que esta sí me cayó en toda la mano. Y de verdad que tiene un aroma muy rico, eh. La verdad, yo he tenido clientas que llegan a comprar fran, yo quiero esta para mí. Y de verdad que les, les, les fijan bien rico, chicas. De verdad, de verdad, a mí me sorprende mucho. Y digo, ay, qué rico, de verdad. Hay unas fragancias que no nos damos la oportunidad de probarlas. Ay, no. Bueno, es que es otra cosa. Ay, qué deliciosa. Definitivamente la voy a tener que adquirir en envase original. Esta dice que tiene notas aromáticas, ya les había dicho, especias y ámbar. Tiene un aroma, eh, muy, más suave. Se puede decir que sí es más suave a, a esta. Esta, esta me agrada mucho como para, no sé, algo más, eh, como ahorita para el calor. Se puede decir ahorita que está, eh, que hace mucho calor, que sales, que, así como más informal. Lo voy a hablar así, como un poquito más informal. Pero esta, esta qué delicia. De veras, qué delicia la esta Fuller M Platino. Yo creo que son esas notas aromáticas con las especias y el ámbar que, que la hacen muy clásica. Y a la vez tiene una presencia muy rica, chicas, de verdad. Ahora sí, bueno, aquí por ejemplo nos la presentan así con, pues con esta persona, este, así de mucho de vestir. Yo creo que sí la identifica perfectamente. Porque eso es esta fragancia. O sea, es muy, eh, muy clásica y muy rica. De verdad, no, no, no sé ni qué decirles. Yo la verdad que no la había, no la había probado porque obviamente yo tengo estas muestras y, pues las llego a guardar. Pero yo creo que sí la vamos a estar adquiriendo para esta campaña 5. Déjenme en los comentarios qué les parece a ustedes, por cuál se van más. Si quieren algo muy clásico, muy, muy rico, muy ambarado. De verdad, de verdad que muy, muy delicioso. O quieren algo más fresco, algo más para el calorcito, algo más para, ahora sí que para el aire, para, para afuera. Para cuando estás trabajando fuera en el aire libre, definitivamente esta fragancia es para ti. Déjame en los comentarios cuál prefieres tú. Yo soy Nanette, tú cuídate mucho y hasta luego. Bye.